Bienvenidos al Zapping de la Liga Endesa Esta jornada ha coincidido con Halloween, así que este zapping va a ser terrorífico Cuando Samardo Samuel se saca las medias, el cámara busca todos los recursos posibles para evitar mostrar las intimidades del jamaicano Primerísimo primer plano de la cara de Bezenkov, y mientras tiene al búlgaron su objetivo, piensa en el siguiente movimiento para no visualizar las partes privadas de Samardo Así que jugándosela, debería esquivar lo que pueda ser con un barrido circular para llevarnos a otro primer plano de la cara de Oleson Sergi Pino debería ponerse el día con la música de Beto Gómez, así entraría en su flow No penséis mal, que no es un neódromo, sino una bañera de hielo El sitio con más cobertura en el vestuario del Montaquiz fue en la brada Bogri se sintió cancerbero por unos segundos y quiso regalarse con una palomita en el parque La verdad es que muchos porteros quisieran lucirse como Georgis, porque el paradón tiene tela Repertorio de miedo en el Palau, con seducciones vampirescas incluidas al estilo Drácula Suerte que el partido era la una del mediodía y los vampiros no salen a plena luz Si no más de uno, se hubiera dejado morder por estos espectros disfrazados de Dream Chills Volvemos al vestuario del Montaquiz fue en la brada donde se respiraba puro éxtasis Tabak entró y felicitó a sus chicos uno por uno Así que cuando se hizo el silencio, el cámara pensó que tenía su momento Pulitzer al ver al entrenador a punto de dar su charla pospartido Pero Zan es muy Zan Estamos esperando vosotros que pueda hablar Así que el pobre cámara tuvo que escurrir el bulto con rapidez Estamos todos contentos